www.feyyaz.com Nosotros aquí todas somos madres solteras. El papá de mis niños me dejó. Ella, su esposo murió, el de ella también. El mío también esté muerto porque no les ayuda en nada. Yo dejé mi familia, mis hijos, mi mamá, mis hermanos. ¿Tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Mi mamá, mis hermanos. Bueno, todo lo que tengo lo dejé allá. Pero pienso llegar a Estados Unidos para ayudarles mucho, porque Honduras está bien malo. No hay trabajo, tenemos gastos, muchos gastos. Todo está malo, malo, malo. ¿Qué es lo que más miedo les da de este viaje? Que nos secuestren porque... Que nos vayan a secuestrar. Que nos secuestren. Porque no tenemos cómo pagar un rescate. Sí. Porque sí piden mucho dinero. Y no tenemos para pagarnos. Esto ya no es sueño, sino que es pesadilla del sueño americano. Porque, o sea, bueno, lo que tiene que pasar en México. Extorsiones, asaltos, violaciones. Y aunado ahorita, pues, el secuestro. Se calcula que seis de cada diez mujeres son abusadas sexualmente en su viaje a los Estados Unidos. Dalila, de El Salvador, tiene tan solo 17 años. Los asaltaron a los ladrones. Le pegaron a mi tío, lo robaron todo. A unos muchachos que venían, los compañeros, les quitaron los pantalones, ropa, la camisa, zapatos, todo, les quitaron. Y luego a mí me violaron y un montón de cosas hicieron ellos. Aquí era el lugar donde los asaltantes ya se escondían atrás de los vagones. Y ya como inmigrante pasa por este lado o venía por las vías, ya le salían y ya, este, ya sea que los metían atrás de los vagones o si no se los llevaban hacia el fondo. Mi hijo siempre decía cuando su papá, que él quería una moto, pero una motito así, de esa. Yo le decía, mire mi amor, cuando yo llegue a Estados Unidos se la voy a comprar. Y bueno, mi primer sueldo que haga, bueno, no voy a comprar la moto de él, sino que yo tengo una promesa y la voy a hacer. En este libro se lleva un registro de las mujeres que han pasado por los albergues de migrantes. También se registran los abusos que les han cometido en su camino. Mariela es una psicóloga voluntaria que trabaja con estas mujeres. Es muy difícil ese trabajo, realmente no pasa día que sienta ese dolor y ese malestar. Una jovencita de 17 años, hondureña, que viene con su pareja, está embarazada de dos meses y en el basurero se encuentra con cuatro individuos. A los hombres los despojan de sus pertenencias, de su ropa y obviamente a la chica también. La violan tres hombres frente a su pareja, frente a sus compañeros. Las mujeres que salen de sus países se inyectan una solución anticonceptiva, digamos. Ayer precisamente una niña de 14 años me preguntaba si aquí pueden darle esa inyección. Ya vienen predispuestas a que las pueden violar, entonces se inyectan y en caso de que sean abusadas sexualmente, pues al menos saben que no van a quedar embarazadas. A mí me convenció mucho porque mis hijos empezaron las clases, pues no tenía para ajustar a comprar todo lo que ellos necesitaban, sus útiles y pues eso me hizo sentir muy mal. Dije, no, yo tengo que viajar para Estados Unidos para poder darle a mis niños todo, porque es lo que más deseo en la vida, que ellos tengan lo que yo no pude tener, mis estudios. No, pues es... No, pues es... Eso fue lo que me motivó viajar a Estados Unidos. Claro. Y sí sé que voy a llegar. No. No. Ah. Y no. Ah. Ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.